Muy hondo debajo del mar, Ocean World, es donde quieres estar Su magia te hará muy feliz, los delfines cantan la alegre canción A gozar bajo el sol Muy hondo debajo del mar, Ocean World, es donde quieres estar Su magia te hará muy feliz, los delfines cantan la alegre canción A gozar bajo el sol Entre montañas miraré, a los delfines saltar sobre el mar Puerto Plata el día comenzó, y los niños listos para la diversión Bajo el sol, a gozar bajo el sol Muy hondo debajo del mar, Ocean World, es donde quieres estar Su magia te hará muy feliz, los delfines cantan la alegre canción Sueña otro lugar donde quieras estar, la magia nunca acabará Goza bajo el sol, goza bajo el sol Cuando las bocas cantando están, ya te das cuenta